Vamos a ver si hay regalos. ¡Hay regalos! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Una camiseta! ¿De ronqui? ¡Madre mía! ¡Qué chula! ¡A ver! ¡Rompe, rompe! ¡Hala! ¿La camiseta esa es la de juego, no? ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! ¡A ver la bufanda junior! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un! ¡Un! ¡Un también! ¡Para la nieve! ¡Madre mía! ¡Tranfanda! ¡A ver! ¡Qué chulas! ¡Eso para los partidos! ¡Uy! ¡Esta cosa grande! ¿Y a ver este grande? ¿Este grande? ¡A ver! ¡Regala planasa! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!